ok este es el vídeo número 545 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior revisemos el historial de cómics básicamente agregamos el atributo es arrendamiento sobre la respuesta de parqueos activos cuando cargamos por primera vez esta vista la de parqueos damos clic aquí en seleccionar sede carga los parqueos existentes la información que aparece en la columna tarifa se refiere a aquellos ingresos que son normales sin arrendamiento qué pasa si nosotros en especificamos que un vehículo tiene arrendamiento cerremos sesión respondemos que si ingresemos con el usuario laura que es la administradora nos dirigimos a datos podemos ir a clientes estos son los clientes existentes por ejemplo está david rodríguez cerraré aquí la venta el panel de consola verifiquemos los vehículos que tiene david rodríguez tiene el vehículo con placa stu 901 es un vehículo de marca kia modelo 2015 es un automóvil desde aquí podemos editar los datos de ese vehículo podemos ver desactivar o inactivar ese vehículo este es el listado de arrendamientos que tiene el vehículo con placa stu 901 podemos crear un nuevo arrendamiento arrendamiento mes estamos en el mes de noviembre vamos a dejar un arrendamiento semanal la tarifa por semana son 100 mil pesos o 100 mil unidades monetarias paga con efectivo fecha de inicio hoy 11 hora inicio digamos en 7 de la mañana 7 de la mañana fecha fin como es un mes termina el 11 de septiembre ok y la hora fin digamos las 8 de la mañana de ese día del 11 de diciembre de 2024 diciembre y estamos en diciembre damos clic en guardar el registro se guarda ok entonces sabemos que el vehículo con placa stu 901 este vehículo tiene un arrendamiento que empieza hoy a las 7 de la mañana abriré una ventana de navegador en modo incógnito damos clic aquí en el menú superior esquina superior derecha nueva ventana privada entonces localhost ahí nos pide el inicio de sesión ingresemos con este usuario que es un usuario de tipo operario perfecto ahí damos clic en seleccionar sede ok carga los datos que pasa si nosotros intentamos ingresar ese vehículo que tiene la placa stu stu 901 permítanme un segundo stu 901 presiono enter el vehículo con placa tal ya se encuentra registrado m4 ingresar entonces indiquemos porque nos pide seleccionar opción si ya está ya existe el vehículo porque aparece esto no debería aparecer selecciona una opción tipo de vehículo digamos camioneta luego la opción seleccione tarifa cancelar no el vehículo ya tiene primero que todo ya tiene un tipo si verificamos acá ese vehículo cerramos esta este modal ese vehículo es de tipo automóvil y podemos verificarlo en la base de datos entonces abramos seque light dv browser for seque light aquí está ahí está listo stu el id de vehículo 2 y si verificamos en la tabla vehículo tipo el 2 es un automóvil está bien entonces si aquí hacemos el ingreso no debería pedir este dato porque ya lo tiene asignado debemos verificar entonces el código fuente en parqueos cuando se finalizar ingreso vehículo esto ya es para realizar en sí el ingreso ya existe vehículo creo que aquí hay que buscar no por placa si no por vehículo porque cuando hacemos uso del local storage observemos aquí cuando encontramos el vehículo lo almacenamos en la llave vehículo placa placa cd módulos vete en ingresar hay una llave que es a ver vehículo vehículo cuando buscamos un vehículo por su placa notemos aquí como al momento de encontrarse el vehículo creamos en el local storage una llave que se llama vehículo y guardamos la representación en texto de ese objeto json que obtenemos de la respuesta la data perfecto entonces ya sabemos que se llama vehículo entonces vemos hasta aquí aquí buscamos por vehículo que si existe cuando el vehículo existe o sea esta llave es consecuencia de la existencia del vehículo en la base de datos listo cerremos esto aunque aquí si escribimos stu 901 stu 901 dice que ya existe damos clic aquí en ingresar vuelve y aparece ya sé qué pasa cerremos esto control shift r necesitamos necesitamos refrescar la vista porque cambiamos el código de la plantilla parqueos punto html ingresar vehículo buscamos si existe indicamos el módulo y lo ingresa cerramos pero no aparece acá habrá algún error abramos la consola no no hay no hay si refrescamos esta vista a ver tampoco aparece el vehículo acá algo pasa vayamos a sources perfecto verificamos la base de datos a ver si el parqueo se ingresó no no se ha ingresado tengamos en cuenta que el id de vehículo para el que tiene la placa st1 901 el id es 7 y aquí no hay ningún valor 7 en la columna vehículo id 9 10 11 no está el 7 o sea que no se ingresó de forma satisfactoria tan repetimos este proceso el vehículo existe m4 el vehículo cuenta con una renda puede ingresar al parqueadero ah ok o sea que falta la acción cuando el vehículo tiene activo ese parqueadero activo no está realizando el ingreso a ver quiero verificar algo el vehículo con placa stu ya se encuentra registrado el vehículo con un arrendamiento el vehículo cuenta con un arrendamiento activo puede ingresar al parqueadero arrendamiento activo arrendamiento activo ya se que pasa tiene arrendamiento ingresar al vehículo ingresar vehículo de buscar vehículo por placa no lo necesitamos tan 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 necesitamos la sección ese texto viene desde aquí por aquí el tiempo ese texto debe estar escrito por aquí activo el vehículo cuenta con un arrendamiento activo, esto es cuando se intenta hacer el ingreso o sea que en la vista aquí en parqueos.html antes de continuar a ver ingresar verifiquemos el bloque de código aquí está entonces no ingresa aquí ingresa al bloque else se va a finalizar ingreso vehículo ok verifica que se haya escogido un módulo luego hace este intento de ingreso cuando tiene arrendamiento hace lo siguiente y termina la ejecución no se agrega no se agrega el vehículo a la tabla esto es lo que hace falta es lo que debemos adaptar llamar esa función desde aquí y obviamente bueno va a recuperar tenemos la placa el tipo de vehículo este tipo de vehículo lo recuperamos desde aquí la fecha ahora entrada esta información la registramos el nombre del módulo tipo vehículo asignado viene desde ahí tipo vehículo tipo vehículo ese tipo vehículo se debe recuperar desde la base de datos ¿por qué? porque este tipo vehículo es cuando el usuario ha seleccionado un tipo vehículo se obtiene desde la información que se pasa como argumento pero resulta que como el vehículo ya existe y tiene un arrendamiento esa información se tiene que recuperar desde la respuesta porque la información del vehículo existente está en la base de datos perfecto sobre ese requerimiento trabajaremos en el siguiente video hasta la próxima